¿Qué pasa, Peña? Hola. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hola, Gael. Hola. Estamos con la persona más querida de mi canal. Sí. Bueno, entre tú y el hombre de negro. Y... así es. Y Eric, he escuchado que has dicho Eric. ¿Has visto el vídeo? Sí. Flipa, ¿eh? Hola, Eric. Hola. Supongo que nos estará viendo, ¿no? Si no... Sí. Sí. Flipas, ¿eh? Yo no sabía que era tan bueno, Eric. Es buenísimo. ¿Tienes competencia? Flipa. No pensaba que tenías. Es magísimo. ¿Qué hacemos aquí? Comprar un skate. ¿Se le puede llamar skate? No. ¿Alguna vez has probado uno así... Cacota? No, una madera. ¿Una madera? Sí. Bueno, el skate es madera, ¿no? También. Por eso. A ver. El de aquí yo creo que no se le puede llamar ni madera. Es plástico malo. A ver si hay, porque... Habíamos quedado en el skate bar del Prat para hacer un vídeo normal. De repente se me ha ocurrido. Oye, Gael tiene que probar un skate de los chinos. Y papá de Gael me ha traído aquí a un mega chino. Y es que ¿sabes qué pasa? Que en los grandes normalmente no hay. Ya. Siempre hay en los pequeños. No sé. Hay que rezar, Gael. Reza. Bueno, tenemos la cámara oculta. ¿Se ve oculta o no? No se ve. Bueno, no sé. ¿Tienes patines? ¿Skates? No, no hay. No hay nada. ¿Qué hacemos? Ahí hay vida. Hay otro ahí. Otro. Grande igual. Grande igual. A ver cuánto te dura. ¿Sabes lo que podemos hacer? Le preguntamos al dependiente o a la dependienta. Oye, le va a durar. El otro que ponía años. Claro, claro. En teoría es para ti. Estamos en Casteldefels. ¿El skate bar de aquí está guapo o no? Sí. Lo han reformado, ¿no? ¿No creo? No, se lo iban a reformar. Lo reformarán, creo. Lo reformarán. Si encontramos un skate, iremos para allá. Y si no, pues... ¿Qué tienen que hacer antes de empezar el vídeo, Gael? Suscribirse y darle a la campanita. ¿Habrá has visto lo nuevo que estoy haciendo? ¿El qué? Pidió. En el último vídeo pidí 1.750 likes para subir el siguiente. Si ayer llegó, este lo subo mañana. Sí. Entonces, en este, 1.850. ¿Y subo este? No, subo el siguiente. Claro. Es un poco lío todo, pero bueno. ¿Qué hacemos aquí? No lo sé. A ver, viento, cállate, por favor. ¿Sabéis que Gael es el niño prodigio del skate? Pues hoy va a ser muy malo, 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 malo. Voy a empezar a patinar. Exacto. ¿Estás preparado? ¿Seguro? No. Sí. Hay que decir que me ha costado más de lo normal. Así que dentro ya te tiene que ir mejor. Tan solo lo cojas, sin quejarte, sin hacer nada. Y en la cara ya. Haz un flip. Ya. Ya, ya, ya. Ya. No puede. Con el plástico. Uy. Yo pensaba que no ibas a poder ni rascar. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Plástico. No tiene lija. Una lija, ¿no? ¿Le podrían poner? Mira cuánto ha costado. Menuda locura. 16,49. 16,49. Eso es 49. Los 49 no sé por qué están. Tendrían que ser... Cero. Antes valían 11 euros. Han dicho que van a durar. No se sabe. ¿Quién lo dejo aquí? Ni lo cojo. Le quito el plástico. Exacto, quito el plástico. ¿Te ha gustado el skit o no? O sea, va mal. Es muy bonito. Los colores están guays. A ver, el contrafoco. ¿Es plástico bueno o no? A ver. Eso lleva tiempo ahí. ¡Es verdad! Era el último que quedaba en la tienda. Es verdad. A ver, Gael. Está dando guerra. A ver si lo que va a valer más dinero va a ser en plástico. Una basura. No. Al bolsillo. ¿Cuántas veces habré llegado a mi casa con plástico este en el bolsillo? Antes de nada, que veo ya que te vas a poner a hacer tres flips, hay manual de instrucciones. ¿Qué pone? ¿Pone que pati sí y que pati no? Si no me ha hecho, que pati sí. Le he dicho... ¿Para tienes que estar en chino? Le he dicho... Oye, para mi hijo le irá bien. ¿Qué ha dicho? ¿Es tu hijo? Le ha dicho, si es tu hermano, ¿no? Digo, ¿cómo que esto cuela? ¿Sabes qué pasa? Que todo esto lo hemos grabado antes, pero no lo he grabado mal. Está en todo menos en castellano, creo. Le he grabado 1080, no, 360, entonces no se veía. Pero intentaremos. ¿En todos los idiomas? Menos hispanish. Te lo juro. Y aquí, el monopatín debe utilizarse con prudencia. Uy, eso Gael está un poco loco. Pues esto requiere mucha habilidad para evitar caídas o choques que puedan provocar lesiones al usuario y otras personas. El usuario eres tú. Tu habilidad tienes, pero es que con estos se te va la habilidad. O sea, necesitas cuatro veces más. Quieren que sea malo. Los monopatines pueden ser peligrosos. No hacer modificaciones que afecten la seguridad. No se puede. Los ejes. No se puede. No se puede cambiar los ejes. Esto es más largo que el de un skin normal. A propio ojo ya, un profesional lo ve. Me he perdido. Nada, que está muy peligroso, que va a ir muy mal y que, sí, y que como lo vas a patinar tú, yo voy a estar con el cronómetro, ¿vale? Claro, ¿cuánto dura? ¿Cuánto crees? Nada. Sí, hombre. Cinco minutos. A mí me gustaría que dijeras una cifra de likes, en vez de comprarte este, que es del chino, te compro uno de caldón, de niño pequeño. ¿Qué es eso? Un ochocientos. ¿Solo? Cinco mil. ¿Cinco mil? A ver, es un maldito plástico. Sí. Si queréis verlo, pues solo tienes que quedar ahí y lo veréis. Que me gasto mucho dinero. ¿Qué? Son las... A ver, Foco. Son las cinco y cuarenta y uno y voy a poner el cronómetro. Mira. Espera, espera, que quito el plástico bien que no se... El plástico bien no se puede quitar, Gael. Se queda por abajo siempre. Está imposible. Está mal hecho. Cero, 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 cero. Le doy. Tres, dos, uno. Ya está. Venga, du a lo que tú quieras. Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto dices que dura? No, no, cinco minutos. Cinco minutos. Yo me lo veo mucho, ¿eh? ¡Hostia! El dedo de Anchen. El dedo chueco. ¿Quién es el skater? Este. Él. Y también es scooter. También. Es Asier. Es hombre de negro. Du a whip. Me vale, me vale. Imagínate tirarte de ahí con el patín. Lo difícil no es tirarte, sino es seguir recto. Porque se va a ir para el lado. Hola. ¿Has visto el skit que le he comprado? Es una promo del suyo. ¿Se parece a él o no? Si me podrás refirmar la otra vez. Refirmar. O sea, está firmada ya. Te la firmo otra vez. Sí, porque se ha roto. Es Jordan Zajal. Sí. Gael, te la han quitado. ¿Qué va a hacer? Ni siquiera la has probado y te vas a tirar de aquí. ¿Qué crees que pasa, Gael? Sí. Yo creo que no llega ahí. No llega. ¡Uh! Tirarte te has tirado, pero se ha ido, ¿no? A ver, mamá, ¿qué quieres? Que estoy grabando. Mamá, ¿qué pasa? Estoy grabando. Nos está saliendo ahora, ¿quieres decir algo? Me te tira mucho. Dale un like. Eso. Adiós. ¡Uy! ¿Pero por qué se va? No, sí. No gira, no va. ¿Y yo qué quería tirarme de aquí? Que no os volvéis locos, me tendré que volver yo loco. ¿Qué problema hay? ¡Ay! Va perfecto. ¿Depresionado o no? No, que va. Ha sido un bloom sin clavar. Es como que no... Es como que sin clavar. Porque no he llegado. No sé. Gael se va a volver loco. Yo de momento me voy a enseñar al esquí para que no lo he enseñado. A mí no me gusta. ¿Ya se ha roto? Me llevo. Es que yo cuando cojo este esquí, te hago el tonto. Hago un jipi llama aquí, me tiro del cajón. Un flip. Sí, sí, sí. ¿Cómo voy a hacer? Tú de Oli normal no primero. No. Yo te voy a decir cosas y tú las intentas. Porque lo que estás haciendo es muy difícil. Tírate de este cajón. Pero normal. De Oli. Se resbala, se resbala. Va mal. No es tu culpa, Gael. No puedo. ¿Por qué no? Déjame. ¿Qué te pasa, Patín? No te metas conmigo, Gael. Aquellos unos chavales que me han dicho que quieren ver el vídeo hoy. O sea, es coberlo ya, ahora, ¿no? Sí. ¿Yo hago así? Ya está editado. Ya está subido. Sí. Podéis ir a verlo, ya si queréis. Vale. Y si no os suscribís, Jordan no patina. ¿Y qué hago? Grande, grande, no patino. Es verdad. Ha hecho 50 a flip. Se le va para el lado. Creo que iba a ser la primera vez que veíamos a Gael en follow. No sé. Está claro que Gael con su patín hace esto a la primera. De hecho, es el niño de los flips. Nunca los fallas, nunca. Es que ni sin querer. Y para que no se raye, si no lo hace ahora, vamos a probar otra cosa. Porque es que no se va a hacer. A ver, a ver. Uy, lo he llegado a hacer ahora y me da la tembleque. No puede. No puede, vale, vale. ¿No quieres dejarlo para el último truco? No, porque tiene que ser el primero. A ver, tres. Ha sido su culpa. A mí el anterior me valía, ¿eh, Gael? Pues vale. ¿Te conformas? Sí. Qué raro. No. No, no me conformo. ¿Para el final del vídeo lo hacemos mejor? Sí, eso. Nada, que quieres seguir. Que no puede parar, que no puede. ¡Oh, oh! ¡Ya está! ¡Válido! ¿Te conformas ahora sí? No, no. Joder, no, no se conforma. A ver, ¿cuánto llevamos? 28 minutos. ¡28 minutos! ¡Que está barato! El skate que yo hice de cartón, creo que estaba más resistente que esto, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! Hay que caer los trucos y quedar parado. ¡Oh! El truco más perfecto de todo el vídeo. ¿Gael ha dicho no, no, no? No me lo creo. Tirarte de aquí, ¿cómo lo ves? Tirarte. ¡Pero de suite! Nunca has partido una tabla, ¿no? Sería la primera tabla que parto. No te hagas ilusión. ¡Que haga! Si me pongo ahí de pie, me saltas. En el minopatra de espíritu, de espíritu sante, que viene. ¡Uy! ¡Qué heavy! ¡Uh! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Qué heavy, tío! ¡Qué heavy! ¡Me ha rozado, eh! ¡Qué heavy, tío! ¿Quieres decir tu insta o algo, ya que me has saltado? No, sí, sí. ¿Cómo es? Jan, ven. ¿Jan, ven? Sí. ¿Cómo es? Que no me entero. Si no os enteráis, está por la descripción del vídeo. Gracias, tío. Gracias, brother. Si te lo tienes. Me iba a tirar yo por aquí, pero se va a tirar antes, Gael. Por favor, cuidado. Te amamos todos, no queremos que mueras. Sí, 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 sí. Deja, que me he vuelto loco. Más motivado. Oye, oye, oye. ¡Uy! ¡Está cometido en una cámara! ¿Se ha caído? No sé. ¡Ay! La goma. Ya no hay goma. Se ha ido a la caca. ¡Uy! 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 Vamos a ver cuánto tiempo. ¡Dios! Creo que nunca ha durado tanto un patín de los Chinus, ¿eh? No. ¿Cuánto? Una hora. ¡Y tres minutos! ¡Seis minutos! ¡Joder! Como no tiene lija y me sudan las manos, se me repara. ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¿Cuál ha sido tu sensación? Eh... Tobillo. ¡Oh! Ahora vas a poder fardar de que has partido una tabla. ¡Eh, bro! Y lo único que se puede hacer con esto es... ¡Ahí va! ¡Cuidado! ¡Esto me lo he quedado! ¡Oh, no! ¡Me he cargado casi lo mejor! ¡Papá, yo sí, eh! Una última palabra. ¡Chino! ¡Chino! Vale. Última palabra. ¡Chino! Por favor, 1800 likes. O 1850, no me acuerdo cuántos eran. Y subo el siguiente vídeo mañana. ¡Venga! ¡Adiós! ¡Vámonos! ¡Adiós! ¿Qué pasa aquí? Que mira... Mira los ojos que tiene este chaval. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Pero qué pasa con los ojos estos? ¿Os lo regalan o qué? Tenéis un filtro todos puestos. ¿Pero cuántos trenes pasan por aquí? Mejor, así saltas, te impulsa. Es un trampolín. Oye, Gael, ¿qué le pasa a los trenes aquí que no paran de pasar? A ver, tren. Por favor, no quiero que ningún padre me denuncie porque os caigáis. ¿Te voy a agobiar? ¿Te voy a agobiar? ¿Te voy a agobiar? ¿Te voy a agobiar? ¿Sí o no?